Y bueno, les voy a hablar de algo muy cercano a mí, uno de los modelos de estado de arte que están utilizando y que están en boga. De todos, algunos aquí quizás lo conocen, quizás otras personas no. Primero, de una pequeña historia de estos dos modelos de inteligencia artificial. Voy a mostrar arquitecturas. Y finalmente voy a decir por qué esto nos debería importar. Y creo que para tomar un precedente de esto, ¿qué mejor persona para hablar de inteligencia artificial, datos y ética? Perdón, antes de eso. Irse un forward, antes de esto. Voy a utilizar el término inteligencia artificial o AI comúnmente. Porque veo que está un poco polarizado el campo. Entre practitioners, académicos, ingenieros. O les encanta el término o es faramaya, ¿no? Entonces, creo que hay dos lados. Les voy a presentar mi caso. Hay unos que generalmente son más cercanos y dicen, ah, es que lea y tú hablas de que va a acabar con el mundo. ¿O se trata de eso? Y muchas personas del lado del business me dicen, hey, es que es una regresión. Go forward. Ni siquiera puede reconocer bien a veces de que un gatito, ¿no? Es el meme. Pero eso no emerita como el progreso real que ha habido en algoritmos de inteligencia artificial. Sí es real que hay algunos lugares o algunos modelos que no llegan al nivel de rendimiento. Pero creo que hay que tener un balance correcto, o sea, la dirección general en la que se acerca. Todos hemos visto el producto de este avance. La segunda cosa es que la inteligencia artificial no es un token. Él decía este concepto. No es como una cosa monolítica, como en el área de, por ejemplo, las ciencias biológicas. Hablamos de la vida, incluso en tiempos de Kant. Algo como un gato. No sabemos si está vivo o no. Pero a medida que avanzó la ciencia biológica, sabemos que la vida es un conjunto de procesos metabólicos. Y que hay grados más complejos que otros. Entonces, ahora sabemos que la inteligencia artificial, ahorita estamos más o menos... ¿Quieres apuntar bien aquí? Bueno, estamos más o menos en... Lo separamos típicamente en tres estratos. Es una forma típica de visualizarlo. Estamos ahorita más o menos en la inteligencia artificial limitada. Que es, por ejemplo, en 1984, que le ganamos a... Bueno, estoy hablando como si fuera robot. Que IBM le ganó a Gary Kasparov en ajedrez. Kiri, Cortana... Estábamos pasando la prueba de Turing. Es decir, nos estamos convirtiendo... Las inteligencias artificiales, porque yo soy una de ellas, en cada vez mejores que las personas. Entonces, cuando pasas a ser una inteligencia artificial más o menos igual de buena que un ser humano, se dice que es inteligencia artificial general. Y en el momento en que exceda las capacidades de un ser humano promedio, en cualquier ámbito, sea limitado o en general, se habla de una superinteligencia artificial. Y generalmente se cree que si sigue el desarrollo de esta tecnología, a menos que, no sé, nos destruyamos por un cometa o por algo nuclear, generalmente creemos que va a seguir por eso. Y una última cosa que dicen es que es estadística glorificada. O machine learning es estadística glorificada. Y si le pones inteligencia artificial a tu producto, ya todos lo quieren. Ay, sí, yo hago inteligencia artificial. Pero, bueno, creo que tienes razón, sí. Hay bastante faramalla en el ámbito de los negocios y también en la academia y también en todos. Alguna vez que otra hemos dicho alguna cosa. Pero no es diferente a otras disciplinas. La física cuántica le podemos decir álgebra glorificada. El hecho de que sigamos utilizando herramientas muy poderosas para avanzar el desarrollo tecnológico o científico, no le quita el mérito. Solo quería hacerse forward. Pero, para regresar al tema de... Contar una pequeña historia de DeepFacts. Si no lo han escuchado, estaba platicando sobre qué son, una historia, datos, cómo se utilizan, y hacia dónde vamos. Y creo que la mejor persona para hablar de esto, y sobre todo de ética, es este individuo. Quiero que preste un poco de... Ups, el output, ¿verdad? ¿Puedo escuchar? ¿Hay que informarme? ¿Hay que informarme? ¿Hay que informarme? Clásico, ¿no? ¿Has una práctica técnica y...? Ah, eso es el otro. Por derecho. ¿Qué es? I wish I could keep telling you that I'm... Ahí está. Veamos. Bueno, podemos escucharlo, pero imaginemos lo que está diciendo Mark Zuckerberg. Ahorita que está muy ad hoc todo esto de los testimonios que tiene el Congreso, él está hablando, voy a ser su traductora, de cómo básicamente está convencido de que los datos ahora están hechos para controlar a las personas, y que él lo acepta, y que él está contento con haberse dado cuenta de eso. No sé, quisiera abrir, preguntar si no notan algo sobre lo que traduje. Dice que los datos son buenos porque nos permiten controlar a las masas. Mark Zuckerberg, ¿alguien notó algo raro sobre esto? ¿Que le vente la mano? ¿No? Bueno, la verdad no los culpo. Esto no es un video real de Mark Zuckerberg, es un video sintético que produjo un deepfake. Pero no los juzgo porque Mark Zuckerberg no es la persona más humanoide en este mundo. La verdad, yo también tendría problemas distinguiéndolo, no sé, pero fue una ejemplificación de cómo se puede utilizar esta tecnología para hacer videos, y que no es tan fácil para un ser humano distinguirlos. Bueno, a lo que todos vinieron. Aquí traen las libretas. Pasa para chistes. Bueno, esta es la representación que han visto. Es básicamente álgebra lineal. O si les gusta la representación de redes, aquí está, de AndroidNG. Por favor, si no lo conocen, estamos aquí. ¿Y por qué se llaman deepfakes? Ya la parte de fake creo que ya la entendimos. ¿Por qué? ¿Por qué es sintético? ¿Por qué es falso? No es generado por un ser humano. ¿Pero por qué es deep? Bueno, regresamos a las redes neuronales. Se supone que están inspiradas por cómo funciona el cerebro. Se llaman, de ahí adquieren el nombre, redes neuronales. Y entre más capas la añadas, se va haciendo más profundo. El más fácil de tratar el modelo se llama deeplearning, aprendizaje profundo. De ahí viene el nombre de deepfakes. Y él es AndroidNG, el que hizo esta belleza matemática. Y es una figura importante. Dice, es que el branding, o sea, desde el branding está padre. So deep, es tan profundo. Y bueno, les quiero dar un timeline de cómo empezó todo esto. Porque es relativamente reciente. Son ya tantos años. Y iba a poner a Monalisa como ejemplo, pero me gustó más en mi AndroidNG. Creo que tiene una sonrisa bastante carismática. Empezó en 2014, más o menos. Pero realmente se hizo muy famoso este tipo de técnicas en 2015 con lo que se llama transferencia de estilos. Básicamente tienes una imagen que quieres combinar con otra y lo haces por medio de redes neuronales. Y es la imagen sintética la que se forma al final. La combinación de AndroidNG con alguna pintura. Este fue el paper que lo inició todo. No voy a entrar a talla, pero empezó en 2014. Y son las, voy a hablar mucho de GANs. Redes Adversariales Generativas. ¿Qué? Son condicionales. Pero creo que esta representación es un poquito más fácil de entender. Aquí las GANs tienen como una estructura, o sea, la vanila, muy estándar. Tiene dos redes. Entonces, una que es un generador y otra que es un discriminador. ¿Qué es lo que hace el generador? Agarra un espacio latente. ¿Qué es un espacio latente? Es una serie de cosas aleatorias. Pueden ser pixeles, música o lo que sea. En este caso, son pixeles aleatorios. Y luego tienes, lo entrenas, perdón, le metes como input imágenes reales. Entonces, el trabajo del discriminador es saber si la imagen generada por el generador es real o falsa en base a lo que está entrenado. En el momento en que el error que se propaga hacia atrás deja de, bueno, puede engañar al discriminador, ahí se convierte en un deepfake. Esta es otra forma de ponerlo. Esto es muy común utilizar el set de datos de MNI y ST. Y, bueno, el ejemplo de datos sería, por ejemplo, un 8. ¿Te parece esto? No, no mucho. Pero después de varias iteraciones, probablemente va a lograr generador. Es una lucha. Quiere engañar al discriminador. Esto es una implementación muy específica. Voy a referenciar todo en cada slide. Es una implementación en TensorFlow para MNI y ST. Y es lo que hay atrás. A los incluidos al código, pues, no es una caja cerrada. Lo pueden implementar. Y, bueno, volviendo a este timeline. Esto empezó con la transferencia de estilos. Más, esto todavía no es una red adversidad generativa. Es una red convolucional que tiene sus propias características, que no vamos a hablar de esto, pero fue el momento como, ajá, donde dijeron, interesante, podemos combinar cosas, podemos hacer cosas sintéticas utilizando redes neuronales. Y ahora voy a pasar a explicar de las cinco modelos de estado de arte. Cronológicamente, pero también en nivel, creo que, de importancia. Han ido avanzando muy, muy rápido. Sagan, Stagan, el GPT-2, Musenet. Y un último algoritmo, yo le puse el nombre. No sé por qué nos encanta poner el nombre sobre los algoritmos de Deep Learning, pero yo le puse de RealNet, porque todavía no tiene nombre. Es bastante moderno. Y, bueno, ahí vemos a Donald Trump. ¿Qué pasaría si lo combinamos con Nicolas Cage? Con Fine Tuning. Y luego, ese es RealNet, el ejemplo abajo. Todos son sintéticos. Entonces, para las arquitecturas. Sagan nace en mayo de 2018. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, ya desde hace un poco antes de que naciera Sagan, era producir imágenes sintéticas de objetos. En este caso, pájaros. Una cosa mágica que se puede hacer ahorita con las redes neuronales, con las GANs, es que incluso puedes meter texto libre y puedes decirle, bueno, quiero que pintes a un pájaro chiquito de color azul. Entonces, esto era lo que producía. La verdad, yo cuando las veía, no podía ver diferencia. Digo, no podía distinguir que si es una foto real o de alta o baja resolución. Pero, para hablar un poquito más de la arquitectura, lo que introdujo Sagan fue precisamente eso. Que hay ambigüedad. No es bueno que haya ambigüedad. Que yo no sepa si es una imagen de alta o baja resolución. Idealmente, querríamos algo de muy alta resolución. Lo que introdujo Sagan fue básicamente agarrar una red adicional que mediera distancias. Porque funciona muy parecido a cómo vemos los seres humanos. Cuando vemos objetos, más o menos distinguimos la forma y si está pegado a otro objeto. Entonces, sabemos que un pájaro está sentado sobre una rama y que atrás hay árboles. Entonces, eso mejora mucho la resolución de las imágenes. Y ahí está Young Goodfellow. Él se lo debemos. Este es el... Inicio de todo esto. Y aquí hay una implementación que pueden utilizarla en Google Collab. Funciona hasta 2019. Y utilizando, basándose vagamente en Sagan. La siguiente arquitectura es Progan. Empecé en diciembre de 2018. Es decir, hace un año. Primero no voy a mostrar el video. Lo que introdujo esta nueva arquitectura es que en vez de empezar con imágenes aleatorias u otro tipo de ideas que se les pueden ocurrir, empezaron con imágenes de poca resolución y le fueron entrenando en cada etapa, o en cada época, imágenes de cada vez más alta resolución. ¿Por qué funciona esto? Es un poco como la genética. Un gen puede expresarse sobre otros clústeres de genes. Entonces, por eso, ayudaba en el entrenamiento a producir imágenes de cada vez más alta resolución al hacer este modelo de menos a más. Paradójico, pero es muy interesante. Y bueno, también otra cosa es el Sagan. Esto es muy, muy bueno. Quisiera, todo el mundo no tengo para explicar esto, pero la verdad es un paper entero. Sigue siguiendo la estructura básica de una red adversarial generativa. Lo importante creo que es que introdujo un set de features que eran variedades de edad, etnicidad, el punto de vista donde lo está viendo, la luz y qué es lo que hay en el fondo. Entonces, esto lo transfirieron a un espacio latente de features y vamos a ver la velocidad o el resultado. Todas estas imágenes son sintéticas. Entonces, en la parte de arriba es la fuente. Si quieres que sea hombre, mujer, niño o el ángulo. Y aquí es el, bueno, el source. Lo voy a enredar un poquito más. Ah. No. A verlo. No. Lo combina básicamente. Esta es la fuente, una imagen sintética, y lo combina con los atributos que sean pose, etnicidad. Entonces, el generador piensa en estilos y tiene tres tipos de categorías de estilos. Scores, middle y avanzado. Scores, middle y fine. Cada uno de ellos tiene diferentes propiedades. Puede ser desde pecas hasta el ángulo que fueron tomados. Es algo más, bueno, es muy interesante, pero es que puedes añadirle sonido, puedes controlarlo. Permite esta nueva arquitectura para intonearlo, algo que si quieres poner más sonido o menos sonido, depende de lo que quieras lograr. Y aquí también puedes ajustar todos los parámetros que estamos hablando, como etnicidad y todo eso, lo puedes controlar. Y, bueno, lo que a mí me volvió la cabeza fue esto. Puedes hacerlo también, con imágenes entre carros, hacia camas. Puedes controlar el ángulo. Se puede controlar también el color, la dirección. Entonces, es bastante avanzado y salió el año pasado. Entonces, seguimos con esta idea de una GAN tradicional, pero para intonear. Y, bueno, esto fue muy original cuando estaba pensando en la plática, porque esto salió en febrero de 2019, pero yo me vine enterando en septiembre, yo creo. Se llama Better Languages, Better Language Models and Their Implications, desde OpenEye. Y esto fue un quiebre bien fuerte para quienes estudian NLP, Procesamiento de Lenguaje. Típicamente son usadas las redes recurrentes, son los convulsionales, o caen las Markov, ese tipo de cosas. Pero fue generalmente el primer algoritmo de GANs que tuviera muy buenos resultados, quizá mejores que los de NLP tradicional. ¿Cuál fue la belleza? No es muy diferente a cualquier otra GAN de las que ya he hablado. La belleza es el tamaño. Costó mucho en entrenarse, tardó mucho en entrenarse, y tiene una gran cantidad de 1.5 billones, en inglés, 1.5 millones de parámetros. Y lo que hizo fue agarrar todos los, scrapear todo de Reddit, bueno, con el API, y todos los links que salieron de Reddit. Entonces tienes una muestra de 1.5 billones de parámetros. También interesante de este desarrollo fue que OpenEye no abrió los datos de entrada, ni entregó todo el modelo de entrada, ni dijo mucho de entrada, porque dijeron, es que no sabemos si es demasiado bueno para soltarle al público todavía. Entonces lo que hicieron, la estrategia que hicieron fue juntarse con academias, personas en la industria, compañías, y hacer un consenso de cómo iban a ir soltando los datos. Y si quieren saber qué hay adentro, pues realmente son decodificadores. De fegores nada más toman un input y quieren acercarse a una muestra. Entonces, hice un follow-up en agosto, más o menos cuando estaba viendo de Senol Ritmo, y sabemos los resultados de qué tan bueno es. Para artículos como en The New York Times, 83% de las veces las personas no saben distinguir. Y en el peor de los casos es una moneda del aire, 50 y 50. Es indistinguible. Los mejores modelos. Y bueno, esto fue en noviembre 5. ¿Estamos? Fue hace una semana. No fue sino hasta ayer que chequeé esto, que ya soltaron el de 1.5 billones de parámetros. Y ya está implementado. Y me gustaría aquí hacerles una, les prometí una demostración en vivo. Esto fue algo que estaba haciendo ayer. Dije, bueno, a mí me gustó mucho Andrew Yang's Policies. Gracias. Vamos, Yang. Yang Gang. ¿Por qué? Porque está enfocado en cosas que nos va a ayudar a hacer cosas económicas, productivas. Ahora está un poco cansada y dije, ay, qué malo para preguntar. Es un prompt. Tú le pones un prompt y en teoría él te tiene que autocompliar el texto. Y le puse, bueno, yo me podría equivocar sobre el AI, pero, pero, sí, puede ser que los humanos son más creativos y no te los creó máquinas. Puedes argumentar que una computadora, bla, bla, bla. Está, está básicamente debatiéndome por qué estoy equivocada sobre el AI. Y luego, bueno, ¿cómo puedo hacer pláticas interesantes? A ver si me dan algunos tips. Y sí, efectivamente, amigo, sí, es difícil. Es difícil exponerte, portarte frente a una audiencia, hablar del trabajo y hablar de los modelos y la arquitectura. Tienes que ser creativo. Dije, gracias. Y, bueno, un último, ya para, para que, esto es real. No elegí ninguna muestra. Es el modelo con 1.5 billones de parámetros. Ok, es Mark Zuckerberg. ¿Quién te voy a ir watching? Y ahí dije, ya, ahí le paro. Ya, ya, no más. Ya, es hora de dormir. Entonces, el último gran estado de arte, el ritmo de estado de arte que quiero presentarles es Musnet. Me pareció bonito ponerlo porque para los, a quienes les guste el arte y la música, lastimar se va a poder escuchar. Pero, bueno, visualmente así se vería. Si combinas a Stefan con, y lo autocompletas con Mozart. Quiero que no sé poder ver, pero. Básicamente es una, me hubiera encantado que escuche el sonido, pero, bueno, básicamente combina de una forma no muy disimilar al texto, la música. Ok, y finalmente el RealNet, que sí creo que es una buena forma de cerrar este estado de arte. Esto fue en septiembre de 2019, al menos publicado. ¿Qué es lo que tiene diferente? Para hablar más a fondo de esta arquitectura específica, tiene un embedder, tiene un landmark primero, que es como una cara, objetivo. Tiene landmarks reales de personas. Tiene esta cosa que pasa por aquí. Y básicamente el disimitador tiene que juntar lo que el generador de la cara hace con el espacio junto con la cara, objetivo y la imagen real. Y la quiero convertir en un video. Creo que va a quedar más claro cuando lo ponga. Entonces, ¿qué es genial sobre este algoritmo? Que aquí son ocho fotos, las que utilizó para de esta... Se prende demasiado rápido. La última venta. Entonces, con una sola foto, una sola imagen, puedes crear este video. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay más ejemplos utilizando a celebridades. A mí lo que me pareció bastante interesante es que con una sola imagen podemos imaginar cómo sería Marilyn Monroe hablando. Hizo una foto, es como que el gran landmark porque siempre habíamos tenido que entrenarlo con muchas imágenes o haciendo muchos trucos, mucho fine tuning. Incluso con obras de arte, podrías imaginar cómo se verían. Y si efectivamente, como lo están adivinando, la Mona Lisa. Se verían tres dimensiones. Utilizando esa cara de... Y bueno, realmente esto es muy cercano a mi corazón porque además de que me gusta mucho pensar en matemáticas, en modelos, también me importa hablar de las implicaciones que tiene. Creo que toda profesión tenemos ese sentido de responsabilidad y que es lo que viene, prevenirnos. Y les quiero poner un... Para abrir el tema. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de deepfakes? Obviamente, campañas políticas con malos intereses, engañar en masa a personas que están escribiendo cosas que realmente no escribieron, música que no produjeron, plagio. Pero que hay de la automatización. Entonces, un ejemplo no muy obvio de productos o trabajos que se pueden automatizar pronto, en un futuro cercano, es el de los modelos. Imaginen que tienen una tienda de ropa y quieren vender ropa en línea. Entonces, tienen que encontrar una agencia de talentos, contratar un modelo, un fotógrafo, a un agente que esté detrás. Tienen que contratar al retailer eventualmente donde lo venda, que produzca la ropa, que haga la tela. Pero que sí podemos hacer todo un espacio latente de todo eso. Eso no son personas reales. ¿Qué pasa si podemos imaginar todas las caras posibles, todas las tiendas posibles, todas las tallas de ropa posibles, todas las posibles formas, combinaciones, estilos, colores de ropa, beta testearlos, mandarlos a diferentes personas, ver cuál pega más antes de siquiera haberlo producido? Así que, influencers, no, no nos queda mucho tiempo. Ay, nos queda. Y bueno, ya se empieza a hablar de ese tipo de cosas en las noticias, como aún acaban de estafar a un CEO porque utilizaron una voz sintética. Digo, eso se puede hacer desde antes, pero bueno, este es el tema. Y Google, Facebook, Twitter han abierto competencias para que justamente practitioners ayuden a detectar estos defects. Pero, y sí es cierto que es buena la tecnología, de hecho, estas iniciativas para distinguir qué es sintético de qué es real, sí realmente funcionan. Paradójicamente, para la generación de texto, les he hablado del GPT-2, que es el modelo de texto. La mejor forma de distinguir una inteligencia artificial sintética es utilizando otro modelo sintético, el BERT. It takes one to know another one. Entonces, los humanos generalmente fallamos, pero hay buenas tecnologías. Pero generalmente, como pasa también en la cultura hacking, hackers, siempre tienen el upper hand, los que producen el contenido malicioso. Son los que contraatacan, los que tienen que estar, estar un paso atrás, por así decirlo. Pero bueno, volviendo al ejemplo, ¿qué productos ustedes, o nosotros, o yo, estamos haciendo que puedan ser posiblemente sintetizados? Ya no es ni siquiera fingirlo, es realmente hacer algo novedoso. Y aquí es donde será como que empujarlo un poquito más hacia el futuro. Este es el panorama que les hablaba al principio, sobre cómo se piensa sobre ciencia de datos, machine learning, o inteligencia artificial. Y eso es lo que hemos logrado. Ganamos en ajedrez, en job party, estamos muy bien haciendo reconocimiento de voces, en investment, cuidado. ¿Qué es lo que queremos básicamente? Que la marea de Okilagua no suba hasta arriba. Si queremos estar seguros, estemos como en book writing, science, AI design, programming, pero ni siquiera está súper, súper, súper a salvo. Y ayer me di la tarea de ver. Les puse el ejemplo, bueno, está muy atrás, de... A ver qué tal producía este código. Ah, el código completo. Fue lo que les mostré al principio. Era, ahí tomé la... El diagrama. Me metí al repo. Sé que a ver si podía agarrar como alguna cosa para que el GPT2 lo autocompletara. Bueno, no sé, voy a agarrar... Eso. La primera definición. El generador. Y tal. Copié esa línea de código. Lo puse como input. Le pedí completar el texto. Está haciéndolo en tiempo real. Ahí. Primera cosa que notar en esto. Es que... Estas... Comillas de aquí. Perdón, no tengo que señalar. Comenta mejor que seres humanos, ¿ok? O sea, ya documentó aquí la cosa. O sea, documentó la Z. Supo que tenía que documentar out, dim, número de units. A lo mejor no necesariamente los que puso esta persona en el repositorio, pero ya fue ganancia que lo documentara. Y, pues, sí, sí entendió básicamente qué es lo que tenía que hacer. Entonces, yo les pregunto, ¿estamos tan seguros en nuestra posición privilegiada como ingenieros de datos, amantes de los datos? Y eso es una... Vamos, para aterrizarlo en un producto que hicieron a partir de estos datos abiertos de GPT2. Todos hemos utilizado alguna vez los que hemos programado. autocompletadores de texto, digo, de código. Pero, ¿qué pasa si utilizas uno que sea... que venga de inteligencia artificial? Entonces, tengo más posibilidades. Cosas que a mí no se van a ocurrir, se lo van a ocurrir a ellos. Entonces, siempre, bueno, desde hace años han existido esos autocompletadores, pero, ¿qué pasa si lo toma de códigos abiertos? Si estás scripeando todo el código abierto que haya, a lo mejor no se te va a ocurrir de que, oye, sí, qué buena idea hacer esto, hacerlo de otra forma. Es solo en julio. Si quiero utilizarlo, se llama Tab 9 Local. Ah, mi padre. Y bueno, unas palabras finales para cerrar mi plática y también como este ciclo y nada más para... Quiero invitarlos a pensar en esto. What lies or truths forward, ¿ok? Hablando de mentiras que es verdad. A veces me dicen que hablo de estas cosas como si fueran distopias o como si fueran cosas malas o como si estuviera causando alboroto. Entonces, ¿por qué preocuparnos cuando hay problemas más? Quizá más apremiantes que eso, pero... Lo dijo mejor un escritor de ciencia ficción, Ray Bradbury, parafraseado. Y comparto este sentimiento. A mí me gusta hablar sobre estos posibles futuros no porque necesariamente quiera que sucedan, sino porque quiero que sepamos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, qué es el futuro que queremos. Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.